Busca un corazón dispuesto a valse por entero Dispuesto a ser siempre sincero Al cometer algún error Busca un corazón que cuando rinda un mal avanza Salga directo desde el alma Y en la escena adorado Que sepa escuchar la voz De el Señor cuando le habla Y sin importar cual sea llamado Que obedezca esa palabra Un corazón que ponga en alto su nombre Un corazón que le ame y le ponte Un corazón que vaya donde Dios mande Y sin importar donde Un corazón dispuesto a brillarse Y darle toda la gloria más grande Un corazón dispuesto a ser instrumento De amor en el mundo entero Que debe llenarse de paz por tu cuerpo Se busca un corazón Se busca un corazón Que sepan distinguir los tiempos Y sepan cuando se ve lento Para alcanzar la bendición Que sepan escuchar la voz Que sepan escuchar la voz De el Señor cuando le habla Y sin importar cual sea llamado Él obedezca esa palabra Un corazón que ponga en alto su nombre Un corazón que le ame y le ponte Un corazón que vaya donde Dios mande Y sin importar donde Un corazón dispuesto a humillarse Y sin importar donde Dios mande Y darle toda la gloria más grande Un corazón dispuesto a ser instrumento De amor en el mundo entero Que anhela y llenarse de paz por completo Se busca un corazón Un corazón Un corazón Un corazón